Uy Sorpresas de la vida que no esperas que... que te ocurran nunca me acaba de parar un policía aquí en Serbia yo pensé que iba a pedir los papeles o que iba a decir algo de la carretera cortada pero resulta que era que me conocía de Instagram y la verdad porque conocía el viaje del año pasado a Cabo Norte conocía a Ana, conocía a Darren que estuvimos el año pasado con él conocía toda la historia un policía de Serbia, el mundo es muy pequeño Acabamos de hacer compra para la cena de hoy y es increíble lo barata que está aquí la verdura por ejemplo, estos dos tomates pues unos 40 céntimos pues esta bolsa de de pimientos, 25 céntimos 16 dilares, dos cebollas 16, sí deben ser como 12 céntimos o menos dos calabacines unos 25 céntimos dos calabacines todas estas verduras que hay aquí para la cena de hoy uno... un euro, euro y algo para la cena de los tres Ah, y la sandía ¿Una sandía? Sí ¿Cuánto? 30 céntimos 30 céntimos una sandía tan grande como su cabeza Estoy en Serbia aquello es Croacia y este es el fin de otro día muy loco íbamos paseando buscando un sitio para acampar y unos chicos nos invitaron a tomar una cerveza que no acabó siendo una, ni dos, ni tres y después vino un paseo, un barco por un pequeño lago que hay en este pueblo Vaca Palanca ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Una tortilla francesa con pimiento, tomate y mayonesa. Una barra de pan entera enorme. ¿Qué es el día que se come mal cuando se viaja? ¿Qué comemos? Vamos, estamos engordando. Son las 6 prácticamente ya de la tarde, no tenemos dónde dormir pero no nos importa porque confiamos plenamente en Serbia. Confiamos plenamente en Serbia y estamos seguros de que algo estupendo nos va a pasar. La gente es maravillosa. ¿Dónde quieres dormir hoy? Hombre, bajo techo seguro. Que seguro que lo conseguimos. Bajo techo hay que dormir porque mañana llueve. Mañana llueve, es verdad, tenemos que conseguir algo. Pero vamos totalmente confiados. Algo parecerá. Cualquier momento, solo hay que abrir los ojos, sonreír y saludar a todo el mundo. Servia, que no te estás portando. Servia, que ya tenemos ganas de acampar. Búscanos un sitio, haz algo, Servia, haz algo de eso que sabes tú hacer bien. Bueno, Servia, al final se ha portado. Gracias, Servia, una vez más. Mañana lo veréis. De momento solo os enseño esto. Dormímos bajo techo. Mañana llueve. ¡Gracias!